Para eso, por supuesto, tenemos a nuestro invitado, al doctor Raúl Evia, el de su Oficial Mayor de Desarrollo Humano. Y, bueno, bienvenido también. Vamos a pedirle a los diputados, por favor, que escuchen lo que vamos a conversar con el doctor Evia, que también es muy importante y tiene que ver con esto que ha ocurrido. ¿Qué es lo que pasa en los hospitales, doctor Evia? El 31 de diciembre al 1 de enero de este año, dando cumplimiento a la ley marco de autonomía, los hospitales de tercer nivel fueron traspasados a la gobernación. De ahí en más, nosotros como gobierno municipal hemos asumido la responsabilidad de 68 centros de salud, de los cuales 20 tenemos que funcionan 24 horas y el resto 12 horas. Y hospitales como el Hospital Francés, que hasta ese día solamente funcionaba con 30 camas y no más de 100 personas en su servicio, entre médicos, paramédicos y personal de salud. El Hospital del Plan 3000, la Villa Primero de Mayo, el Hospital de la Pampa de la Isla y el Hospital del Bajío. Ya el año pasado nosotros abrimos el Hospital del Plan 3000, el cual ahora está funcionando en un 100% de su capacidad, con alrededor de 160 camas para internación, donde atendemos pacientes del sumi, atendemos pacientes del adulto mayor y atendemos a todo tipo de pacientes en general. Luego tenemos el hospital, el francés, que inmediatamente lo equipamos y de tener solamente 30, 40 camas, está ahora con 140 camas, tiene terapia intensiva, contratamos más de 120 personas, entre médicos, enfermeras, licenciadas en enfermería, bioquímicos, laboratorio, neonatólogos. Hemos ampliado el servicio de neonatología y también el Hospital de la Villa Primero de Mayo, que está funcionando en un 50%. El otro 50% vamos a tratar de que comience a funcionar máximo en 30 días más, debido a la carencia de especialistas que tenemos en Santa Cruz. Luego tenemos el Hospital del Bajío. Este Hospital del Bajío va a ser inaugurado por el ingeniero Pérez y Fernández el 20 de diciembre y va a ser dirigido única y exclusivamente para la persona de la tercera edad, para que cubri esta gran necesidad que tenemos nosotros de los ancianitos. Y el Hospital de la Plampa de la Isla no es como se está diciendo por ahí algún concejal o alguna persona que tiene un carácter malintencionado, es decir, la alcaldía no está abriendo sus hospitalangos y hace tanta propaganda. No es así, querida Marcia. El hospital, yo le invito a usted o a su medio de prensa para que hagamos la visita, si quiere en este momento, para que vea que no está nada programado, está listo, está con equipos, está listo. Lo que no hay es recursos humanos. Pero no es porque el municipio no tenga la platita para contratarlos, la platita hay para contratarlos. Lo que no hay es cardiólogos, no tengo cirujanos, no tengo urólogos, no tengo neumólogos, no tengo ginecólogos, no tengo neonatólogos, no hay pediatras. Recursos humanos, como usted dice, como sus palabras. Y ya nosotros hemos hecho cuatro avisos a nivel nacional solicitando. Tanta gente que hay sin trabajo, que son médicos y que trabajan en otra cosa. Pero son médicos generales, mamita querida, y un hospital de segundo nivel necesariamente tiene que ir médicos especialistas. Estoy de acuerdo. Yo he expulsado invitaciones a las sociedades, al colegio médico, invitando a que vengan médicos, pero no hay. Pero vámonos a ver qué fue lo que pasó con Palma Sola. Nosotros inmediatamente nos advirtieron a las 6 y 5 de la mañana, movilizamos todas las ambulancias del sisme y hemos trasladado 37 pacientes. De los 37 pacientes que fueron trasladados, el 50% se quedaron en nuestros hospitales. Es decir, 13 en el hospital del Plan 3000 y 6 en el hospital francés. Del hospital francés vimos que 3 no teníamos la capacidad resolutiva y fueron derivados al hospital San Juan de Dios y al hospital japonés. Y los otros 13 se quedaron en el hospital del Plan 3000, donde actualmente son operados casi 3 días, cada tercer día 8 de ellos. Uno ya se dio de alta, retornó a Palma Sola y de Palma Sola nos mandaron otro. Nosotros estamos atendiendo todos los servicios sin ningún problema y tenemos la capacidad en este momento de recibir 20, 30, 40 o 50 pacientes más. No es que hubiéramos colapsado. Todo está dado. Ahora, el municipio está corriendo con los gastos, ¿verdad? Todo. Es más, ayer la concejal Zapata aprobó una resolución. ¿Qué necesita? Esa es la pregunta. ¿Qué necesita la persona del herido? Por ejemplo, nosotros tuvimos unos heridos acá, no heridos, familiares de personas que habían sido heridas. Y nos dijeron que en el primer rato ellos hicieron una factura, pero a nombre de ellos, de las personas que habían comprado, no a nombre del herido. Entonces, ¿cómo hacen ellos para que les devuelvan ese dinero? ¿Cómo van a devolver a ustedes? No van a devolver nada. El municipio está corriendo con todos los gastos. No les estamos cobrando absolutamente nada. Por eso, ¿esos que han gastado ellos y la factura tiene que ser a nombre de...? Es que no, nosotros tenemos todo y el hospital. La gente se adelantó, se apresuró. Los primeros gastos, hablo yo. Los primeros casos se adelantaron y se apresuraron, pero con la resolución que se aprobó ayer en el consejo, nosotros le vamos a devolver toda la práctica a la gente que se vio. Eso es lo que quieres saber. Pero hay algo que me preocupa, Marcia. Le doy cortito el tiempo. Yo miraba las imágenes que usted mostró ahora y veo que todavía hay pacientes en Palma Sola que pueden ser asesinos, confesos, no confesos, y también hay gente inocente que he visto las manos de algunos que están con gasas vaselinadas. Charlaba con la esposa de un reo aquí afuera y me decía mi marido está ampollado totalmente. Vienen por las infecciones después. Es un paciente de alto riesgo que debe de ser trasladado a nuestros hospitales donde tenemos el espacio necesario y los medicamentos necesarios. O sea, que hay el espacio, confirmamos, porque se corrió el rumor de que estaban rebasados. Usted lo dice ahora. No ha colapsado el sistema municipal de salud y el que dice que ha colapsado miente. Miente. Muy bien, nos quedamos con esa palabra. No tengo más tiempo. Les agradecemos muchísimo a ambos. También al diputado Peña allá en la Ciudad de La Paz por este contacto. Y gracias, de verdad. Y es buena noticia el saber que no están colapsados nuestros hospitales que hay todavía para recibir a más gente. Gente que va a llegar de Palma Sola, le comento, porque ese equipo de médicos que fue hasta Palma Sola dijeron que hay muchos que ya necesitan ser trasladados a centros asistenciales porque las heridas se están infectando luego de las quemaduras. Pausa. Ya volvemos. Maquillaje de alto impacto con el toque preciso.